Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy. Hoy jueves 24 de septiembre, día en el que se recuerda el día de las Fuerzas Armadas y de la patrona de estas instituciones, la Virgen de las Mercedes. Hoy en Lima habló Martín Vizcarra, pero no nos vamos a concentrar en el tema nacional, que, dicho paso, está bastante movido con estas alianzas que están haciendo algunos partidos políticos, estas especies de uniones que dicen lo hacen por el país, estos jales presidenciales de candidatos. En fin, hoy en el día 193 de la cuarentena para algunas regiones en el sur del país y algunas provincias alrededor de nuestra nación, vamos a comentar un tema local. La parte 2, este especie de conflicto entre transportistas y el municipio provincial de Arequipa, quien ha amenazado, dice que ya ha enviado cartas notariales, el señor Omar Candia, a estos consorcios o a estas unidades y ha dicho que de las ocho que hay, dos no quieren rebajar los precios. Una de ellas es al cono norte, tengo entendido. Bueno, les está pidiendo que rebajen porque en el entendido de que ya en las unidades del servicio de transporte público pueden ocupar todos los asientos, es decir, se puede ocupar el aforo al 100% de los asientos, no de personas paradas. Para eso todavía no hay paz. Como ustedes saben, y lo habíamos dicho ayer, el último viernes se aprobó esta ordenanza municipal, para permitir que en las unidades de transporte se permita el acceso y la ocupación de la totalidad de los asientos en los buses del servicio del transporte público. El alcalde se va a meter en un grave problema, porque eso de las amenazas ya es conocido. Uno amenaza, grita, pero en realidad el tema es de otra naturaleza. Para empezar, el tema de la tarifa. Como ustedes saben ya, y desde el año pasado, el alcalde provincial Omar Candia dijo que durante este año, el 19 y este parte del 20, porque no se ha hecho nada, estamos en una fase preoperativa. Así lo ha reiterado N veces. Y eso significa que se han dado concesiones, pero no pues concesiones como deberían de darse, por muchas razones. Entre ellas porque no hay las rutas alimentadoras, no hay por dónde van a circular los carriles especiales y una serie de cosas. Y además porque hay juicios de por medio, no se han licitado todas las rutas y una serie de cosas. Por eso estamos en esta fase preoperativa. Pero uno de esos temas pendientes de esta fase operativa es el precio del pasaje. La verdad es que hasta ahora, y esto viene arrastrándose ya desde la época del señor Alfredo Segarra, no se sabe en realidad cuánto va a ser el pasaje. Se estima, esto lo han dicho algunos especialistas, que el pasaje costaría entre sol 50 a dos soles en el SID. Bueno, actualmente, antes de la pandemia, el pasaje urbano costaba un sol. Vino la pandemia, no se permitió el 100% del aforo, solamente el 50 y los transportistas vivos dijeron, ah, no, yo no me perjudico de ninguna manera. Acá yo subo la tarifa y en efecto subieron la tarifa a dos soles. El alcalde provincial dijo que se había reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, con el gobierno que había enviado cartas para un subsidio, tal como había pasado en Lima. Pero resulta que ese subsidio, pues, no llegó a todos los transportistas, solamente llegó a los que están en el SID. Y en el SID solamente hay ocho unidades de negocios, como ellos los llaman. En realidad son ocho consorcios. Pero en Arequipa, pues, hay muchas otras empresas que no se incorporaron al SID, porque, les reitero, estamos en esta fase preoperativa. Así que mal podría el alcalde provincial decir, oye, no bajas el precio de dos soles a un sol o sol 50 y yo te anulo el contrato. ¿Qué contrato? Si en el contrato no hay ninguna cláusula que diga, oiga, el pasaje debe costar o un sol o dos soles o cinco soles o 50 céntimos. Así que, ¿cómo vas? ¿De qué incumplimiento podría hablar el señor Omar Candy Aguilar? Si eso no está fijado ni siquiera en los contratos de operación. No se sabe hasta ahora, no se sabe con exactitud cuánto va a costar el pasaje en el SID. Y menos te pueden cancelar porque estamos en una fase preoperativa. De tal manera que lo que va a hacer el alcalde en este afán de protagonismo, de decir que defiende los intereses de la nación, perdón, de la ciudad y los intereses de los usuarios, es pues un poco fofo. O sea, esas posturas de políticos acostumbrados a amenazar, ¿no? Así como el señor Vizcarra cuando amenazó a las farmacias, ni no me bajan. Igual, pues, no, ustedes saben que nada cambió en el tema ese de las clínicas. Igual va a pasar ahora y nos vamos a meter en un lío si es que el señor Omar Candy pretende anular estas concesiones porque los precios de los pasajes no van a bajar. En realidad nos hemos metido en un gran lío. El gran problema está que el alcalde provincial hizo una mala gestión desde el inicio porque él debió decir subsidio para todos los transportistas, los que estén o no estén en el CID, porque muchos quisieron estar, pero ya vino la pandemia y no pudieron hacer este proceso, digamos, de ingresar a la fase preoperativa y todo se quedó ahí. Entonces, y además, porque cuando uno sube a una cúster, no está preguntando, oiga, señor, ¿este bus está inscrito en el CID? ¿Esta unidad, este consorcio pertenece al CID? Uno sube, pues, y no pregunte ese tipo de cosas. Y además, vivos los transportistas también. Bueno, hubo un subsidio para los del CID, pero ninguna unidad, ni los que están en el CID, ni los que no están en el CID, no bajaron el precio del pasaje. Igual, todos cobraron dos soles. Así que, ¿de qué estamos hablando? La verdad es que es un asunto bien complicado para el municipio provincial, más aún, más aún con las declaraciones que ha dado el jefe del comando COVID en equipa, el médico Gustavo Rondón, que ya le ha echado toda la responsabilidad al municipio provincial por justamente habilitar el 100% del aforo en las unidades del servicio público. De hecho, si se aumentan los contagios, yo salvo mi responsabilidad. Yo se lo he advertido al municipio provincial, no hagan eso, espero que retroceda. Pero parece que no va a suceder, porque hay una presión también social. La gente ya no quiere pagar, pues, dos soles. Entonces, el municipio provincial, desde un inicio, debió gestionar el subsidio para todos, para los que están en el CID y para los que no están en el CID. Ahora nos hemos metido en un problema. Uno reclama porque está en el CID, otros reclaman porque no están en el CID. Y al final, ¿cómo les vamos a exigir? Si en los contrastes de concesión no se habla de precios ni de tarifas concretas y específicamente. Así de claras están las cosas en cuanto a esto del pasaje. Así que el tamaño del problema es bien complicado. Chatito, en el gran problema que te has metido ahora, bueno, veremos en qué acaba este asunto. Lo que al final vamos a esperar es que el producto de esta decisión del municipio provincial de habilitar que en los buses ocupen todos los asientos no hayan contagios mayores. Se ha advertido, ojalá que el municipio, pues, no cometa otra torpeza. Hoy día, dicho sea de paso, el alcalde provincial se reunió con los centros comerciales en una reunión pomposa, ¿no? Para la reactivación de los centros comerciales. ¿De qué reactivación habla el municipio provincial que a la justa puede pagar los sueldos de los trabajadores? Lo que quieren los comerciantes de estos centros comerciales es que haya un reactiva, ¿no? dirigido a las MIPES. Bueno, como muchas cosas, ese va a ser un pedido que va a llegar al gobierno. Ojalá, aunque a estas alturas ya el gobierno ya no puede dar ni bonos siquiera porque ya muchos bonos ha dado y no ha dado resultado eso para bajar las cifras del coronavirus, como bien saben ustedes. Eso es lo que queríamos comentar, amigos de Controversia. Retornamos mañana a las 7 de Contenita con nuestro micro noticiero de Controversia TV. Buenas tardes.